Patricia, damos lectura a lo que ha pronunciado las Naciones Unidas, esto en torno a la muerte de Keila Martínez. Mucha atención a este informe especial porque el alto comisionado de las Naciones Unidas se pronuncia sobre el tema de Keila Martínez. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras condena la muerte violenta de Keila Patricia Martínez, que se encontraba custodiada por la policía tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en la Esperanza Intibucá en seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso. Ocurrido el 6 de febrero, esta oficina considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que por tanto la investigación deberá de llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Lo representante de esta oficina de Derechos Humanos en Honduras, Isabel Alba Ladejo, así se llama, Isabel Alba Ladejo, recordó que de acuerdo al protocolo de Minnesota, las investigaciones deben de orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella. Esta oficina insta a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares, además tratándose de una muerte violenta, de una mujer que pudo ser cometida por razones de género. Escuche usted lo que está diciendo el alto comisionado. Además, tratándose de una muerte violenta, de una mujer que pudo haber sido cometida, está hecho por razones de género, por el simple hecho de ser mujer. La investigación debe de permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio o conducirse a de acuerdo a los criterios de profesionalidad y responsabilidad, basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios. Es lo que ha dado a conocer en este pronunciamiento el alto comisionado de los derechos humanos, precisamente de las Naciones Unidas. A nivel internacional, ya surgen exigencias, Patricia, para que se esclarezca este caso y que las autoridades deben de actuar de inmediato. Incluso en este pronunciamiento habla de que por razón de ser mujer y también ya involucran aquello de género. Por el simple hecho de ser mujer, también pudo haber sido provocada la muerte de Keila Martínez. Bueno, en realidad, Alex, los derechos humanos se han quedado cortos porque a nivel mundial nosotros hemos visto la calidad de trato que tienen todos. A nivel mundial, en las cárceles de los Estados Unidos, en todas las cárceles a niveles mundial, el trato que se les da no es el mejor y si bien es cierto alguien comete un delito terrible, lo que sea, pero no pierde, no pierde ese derecho humano. Y debería de haber, mire, deberían de haber ya cámaras en las cárceles. ¿Dentro de las celdas? Dentro de las celdas. Hay mucho abuso. Hay mucho abuso de parte de, a veces, de los mismos compañeros o compañeras. Aquí pasan cosas que a veces, como digo yo, no voy a decir... Pero Inés se supone que ya hay cámaras de seguridad en los centros penales. Un informe especial.